Amén, gloria al Señor. Vamos a la Biblia ahora mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué es un cristiano? Busque en su Biblia el libro de los Hechos 11.26. Libro de los Hechos 11.26. ¿Qué es un cristiano? Estamos platicando mis hermanos mucho para mis hermanos nosotros saber que es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Hechos 11.26. Hechos 11.26. Si lo tiene me regala un amén. Dice así la palabra del Señor mis hermanos. La Sagrada Escritura Hechos 11.26. Dice ahí todo junto. Y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez en Antioquía. Cristianos. No eran mis hermanos como ahora, ¿verdad? En las solicitudes dice cristiano, católico, ¿verdad? O defina su fe o su religión. No. Para ellos era un apodo. ¿Verdad? Mis hermanos cristianos les estaban diciendo cristos chiquitos. Porque ellos eran como Jesús. Eran seguidores de Jesús. Entonces era un apodo. No eran mis hermanos un respeto, un título. No. Para ellos era un apodo. Y allí fue mis hermanos que les llamaron cristianos por primera vez porque se congregaban. Olían a Jesús. Hablaban como Jesús. Hacían las cosas como Jesús. Por eso les llamaron cristianos. ¿Qué es un cristiano? Oramos. Padre, gracias le doy, bendito Señor, por su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por este día, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted, Señor, nos lleva de bendición en bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Edifíquenos, Señor, a través de la palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro, Señor y Salvador. Oramos. Amén, amén. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. ¿Qué es un cristiano? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, la asamblea. Iglesia, mis hermanos, en los tiempos bíblicos del libro de los hechos, no era. Ahora vemos un rótulo y dice, y aquí se congregan, aquí asamblea de Dios, aquí taber, aquí mis hermanos apóstoles y profetas. No, 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 no. Bueno, cuando dice iglesia, mis hermanos, la palabra en Hechos 11, 26, que se reunían, era en diferentes lugares. Le llamaron, dice la palabra, cristianos, pero no era, mis hermanos, un título de honor, era, mis hermanos, un apodo de humillación. Le llamaron cristianos, mis hermanos, porque ellos se parecían a Cristo. Número uno, ¿qué es un cristiano? Es uno o una que se parece a Cristo. Hermano, y solo eso, mis hermanos, de saber que es un cristiano, no es, mis hermanos, pertenecer a una congregación, pertenecer a un ministerio, usar una camisa, participar en algo, dar algo. Mis hermanos, y muchas veces, malentendemos nosotros, que eso es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano, mis hermanos, es uno que se parece a Cristo. Ama como Cristo, perdona como Cristo, huele a Cristo, habla como Cristo. Eso es ser un cristiano. Hermano, número uno, anote, uno o una que se parece a Cristo. Eso es un cristiano. Alguien que se parece a Cristo. Hermano, la pregunta, Dios bendiga, hermanos, adelante. La pregunta, la pregunta. Los cristianos de hoy en día nos parecemos a Jesús. Los cristianos de hoy en día nos parecemos a Jesús. Esa es la pregunta, hermano. Estamos muy equivocados, estamos muy enredados, estamos muy, mis hermanos, religiosos, los cristianos. Dice la palabra que Jesús, mis hermanos, todos los días, antes de empezar el ministerio, iba a un lugar a orar. ¿Lo hacemos los cristianos? No lo hacemos los cristianos. La palabra nos enseña, mis hermanos, que Jesús, para tomar una decisión, pedía, se levantaba, oraba. El día que el Señor eligió a los discípulos y luego fueron los apóstoles. Hermanos, dice la palabra que toda la noche oró. Toda la noche oró para elegir a los discípulos. Hermano, nosotros tomamos decisiones por enojo, por capricho, sí, y por placer, como la paquita, la del barrio. Sí, así tomamos decisiones por emociones, por enojo, por capricho. Tomamos decisiones, hermano. La pregunta nuevamente, ¿nos parecemos a Cristo? ¿Qué dice nuestra familia? ¿Qué dice, mis hermanos, lo de nuestro alrededor de nosotros? La familia, ¿qué dice? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué piensan mis hermanos, mamá, papá? ¿Qué piensa el hijo, la hija? ¿Qué piensa mi hermano, mi hermana, en carne de nuestra vida cristiana? Hermano, la Biblia nos enseña, en Hechos 11, 26, que le llamaron cristianos por primera vez porque se parecían a Cristo. Nuestra vida, mis hermanos, nos falta mucho, pero es el camino que llevamos. Un cristiano es uno que se parece a Cristo. Número dos, un cristiano es uno que se congrega con la iglesia. Es uno que se congrega con la asamblea, con los hermanos. Hermano lindo y querido, número dos, ¿qué es un cristiano? Es uno o una que se congrega con la iglesia. Número tres, ¿qué es un cristiano? Es uno o una que recibe la enseñanza de la palabra de Dios. Un cristiano, una cristiana es uno o una que recibe la enseñanza de la palabra del Señor. Según Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda, está conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lea 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, si una persona dice ser cristiano y no se congrega, no está siendo instruido por la palabra, se está engañando a sí mismo. Pero es que mi mamá, yo nací en el Evangelio, no, no, no. Si nosotros no estamos siendo instruidos por la palabra del Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Un cristiano, mis hermanos, es uno que recibe la enseñanza de la palabra del Señor. Porque, mis hermanos, pecar, deshonrar a Dios, ya podemos. Pero es que yo un día recibí a Cristo allá y yo soy cristiano porque lo tengo en mi corazón. Amén, hermano, amén. Usted lo dice, pero ¿quién te está instruyendo? ¿Quién nos está instruyendo? La palabra no te está instruyendo. Y es allí, mis hermanos, donde la iglesia cristiana se está engañando. No, la iglesia cristiana no se está congregando. ¿Quién te está instruyendo? Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arruir, para corregir, para destruir justicia. A fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto. Y en tu casa, no está siendo perfecto. Pero es que hubo, vuelvo, otra vez se me viene a la mente. Un matrimonio con problemas. Me dice el hermano, pastor, pero fíjese que hoy ya estoy oyendo alabanzas. Y le pregunto, ¿en qué radio la escucha? En la que buena, me dice. Sí, porque ponen también la... Hay otra radio que la ponen alabanzas, un tiempo de alabanza. ¿Sí? ¿Y a quién oye? Ah, estoy oyendo a Jesús Adrián Romero, Marco Guit, estoy oyendo al otro, mis hermanos. ¿Qué han andado allá con el Papa? Y Jesús Adrián Romero, predicando ahora, mis hermanos, del diablo. Atacando a los mismos cristianos que un día le dieron de comer. Porque los cristianos compramos, mis hermanos, bueno, otros piratas, ¿verdad? Pero otros cristianos compraron. Que se salieron. Que se salieron. Hermano, un cristiano es el que es instruido por la palabra de Dios. Allí valoremos nosotros qué tanto estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. Pecar ya podemos, deshorrar a Dios ya podemos. Ser enemigos de Dios ya podemos. Pero, ¿dónde estoy recibiendo instrucción? Si usted no se está congregando con perseverancia, hermano lindo y querido. Como dice Hechos 11, 26. Y se congregó ahí todo un año con la iglesia. Si un cristiano no se está congregando, no está siendo instruido por la palabra de Dios. Se está engañando. Está creyendo que es cristiano. Y no es cristiano. Porque la palabra dice, toda la escritura, según Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es un cristiano útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir justicia. Claro, los hermanos en extranjero no es muy difícil congregarse. Hay otros hermanos porque hay diferentes razones. Nuestros hermanos ancianos que no pueden congregarse. ¿Sí? Mi madre es una fiel congregante de la semana. Mis hermanos, servidora, diaconiza. Allá los domingos desde la mañana ganará almas, culto de la tarde. Claro, no puede. La edad ha avanzado. Ahora yo me la traigo para que, oye, si se haga cristiana, de verdad. No, mentira. Hermano. ¿Sí? Hay diferentes razones. Pero usted y yo que tenemos la capacidad, hermano. ¿Sí? Esta neblina que está sirviendo peligroso, un derrumbe. Hermano, ¿y cuántas veces nos hemos ido a chupar? ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos ido a una fiesta debajo del agua? ¿Cuántas veces a una cita amorosa? Masita. Ya llego. Pero para el culto ponemos la mil y una excusa. Un cristiano, mis hermanos, es aquel que es instruido por la palabra del Señor. Si la palabra no te está destruyendo. Hermano, hermana, tenga cuidado. ¿Quién te está destruyendo? ¿Quién te está destruyendo? Si no leemos la palabra, no oramos, no ayudamos, no buscamos la presencia del Señor, no le cantamos alabanzas del corazón. Hermano, ¿dónde está nuestra relación con Dios? ¿Sí? Digo, digo, los aficionados, ¿verdad? Yo soy del Real Madrid. Yo sí, ¿verdad? Soy del Real Madrid. Yo nunca he jugado, hermano, y la única vez que jugué, me permitieron jugar porque yo di la pelota, mis hermanos. Y si no me dejaban jugar, no se la daba. Jugué cinco minutos. ¿Sí? Métanme, le dije, no les quito la pelota a la mitad del juego. En el Café Talón. Hermano lindo y querido. Yo no soy parte del equipo, soy aficionado. Y mucha gente cristiana y las iglesias cristianas son aficionados. No están siendo instruidos por la palabra del Señor. Y es allí donde nosotros debemos de ver, hermano, hermana, joven, señorita, si estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. ¿Qué es un cristiano? Número cuatro. Ahora, ¿qué es un cristiano en nuestro tiempo? ¿Qué es un cristiano en nuestro tiempo? Es uno arrepentido de su vida pecaminosa ante Dios. Es uno arrepentido de su vida pecaminosa ante Dios. Pastor, yo recibí a Jesús, pero no tengo un corazón arrepentido. Señor, también nos estamos engañando. Hermano, dice Hechos 17, 30. Oiga, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Dios, mis hermanos, hay cosas que ustedes y yo hicimos por ignorancia. Sí, no sabíamos. No sabíamos. Nos indujeron, nos aprendimos a hacer lo malo, aprendimos a tomar, aprendimos a fumar. No sabíamos. Éramos religiosos a encender la candelita, a darle la tocadita a la virgencita. ¿Sí? Y con la tocadita ya no nos sentíamos bien. O a sonar la matraca. Traca, traca, traca. ¿Sí? Y después, a detener el cielo allá. Hermano lindo y querido, óigame esto. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No puede haber un cristiano sin arrepentimiento, hermano lindo y querido. Pero yo lo recibí. Pero si tu corazón no está arrepentido, hermano lindo y querido, oiga esto. Si nuestro corazón no está arrepentido de las cosas malas que hicimos, si no nos da vergüenza lo que hicimos, hermano. Si no nos incomoda lo que hicimos, no estamos arrepentidos. Así usted y yo digamos que somos cristianos. Hermano, San Lucas 5, 31 y 32. Estamos viendo, mis hermanos, ¿quién es un cristiano? Es uno que se ha arrepentido de su vida pecaminosa ante Dios. Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? ¿A qué? Juan el Bautista vino, mis hermanos, a preparar la senda para Jesucristo. Primo hermano de Jesucristo. Seis meses mayor. Esos seis meses mayor, mis hermanos, Juan se consagró. En la intimidad, dice la palabra que Juan, mis hermanos, fue un caso muy especial, singular, peculiar, único. Que él se consagró tanto que comía, mis hermanos, ¿cómo se llama aquella? Las gostas silvestres. ¿Sí? Es parecido a los chiquirines. De las que están aquellas matas, unos coloraditos. Pero no crea que los agarraves los comía. Y así, no hermano, llevan una preparación. ¿Sí? A pastoria, a langostas, solo en la libertad las he visto. Es que no son del mar. ¿Sí? Y comía eso. ¿Y sabe cuál fue el ministerio? Y lo puede leer. El ministerio de Juan el Bautista fue predicar el arrepentimiento. Generación de víboras, haga frutos dignos de arrepentimiento. Jesús se bautizó, vino el Espíritu Santo sobre él. Y la, cuando Jesús inició su ministerio, la primer predicación fue, el reino de los cielos se ha presentado para arrepentimiento. La vida cristiana de un cristiano, de una cristiana, empieza con arrepentimiento. Y allí debemos estar usted y yo, porque Dios, Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros, hermano. Por eso, debemos de estar claros que nuestro corazón está arrepentido ante Dios. Que contemos las cosas, mis hermanos, que antes hacíamos con vergüenza. Como esta mañana, Dios nos exhortó a través del ayuno, mis hermanos. Uy, sí. Yo creo que las hermanas se vinieron a desquitar conmigo. Sí. Una palabra, mis hermanos. No, si yo sentía que Gillette me pasaban por aquí. Hermano lindo y querido. Y dijo una de las hermanas, me siento avergonzada de lo que antes hacía. Esa es la actitud de arrepentimiento. Un día un joven me contó, andaba en Malos Pasos, ahora está de vacaciones por allá, por 20 años. Pero me contó mis hermanos y me dijo, era de San Miguel. Me dice, contándome lo que él hacía. Pero con qué alegría. Si yo agarraba, si yo le pegaba, si yo le hacía. Pero él, verdad, con su vida en la mano. Pero él contento, orgulloso, arrogante de lo que hacía. No estaba arrepentido. Estaba orgulloso. Allí veamos, mis hermanos, nosotros, nuestra calidad de cristianismo que tenemos. ¿Sí? Pero alguien me puede decir, pastor, yo no he fumado, yo no me he pandilla, yo no me he mara, yo no tomé, yo no mujeríe. ¿Sí? La única mujer que amaba es mi mamá. Y de esas personas creen que va para el cielo. No. Tienes orgullo. Porque ahora crees que porque no hiciste eso. Sodín, no. No, hermano. Necesitamos arrepentimiento porque tenemos un corazón orgulloso. Ese es un cristiano el que es arrepentido. ¿Qué es un cristiano? Repito, vamos en el cuatro. Le repito. ¿Qué es un cristiano? Es uno que se parece a Cristo. Número dos. Es uno que se congrega en la iglesia. Es uno que recibe la enseñanza de la palabra del Señor. Cuatro. Es uno, mis hermanos, arrepentido de su vida pasada ante Dios. Cinco. ¿Qué es un cristiano? Es uno convencido y convertido. Es uno convencido y convertido. Dice la palabra San Lucas 9, 23 y 25. Lea conmigo allí. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo Iglesia? Vaya, vaya pues. San Lucas 9, 23 y 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cómo dice? Nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Ese es uno, mis hermanos, convencido y convertido. Pero en la iglesia cristiana evangélica hay muchos convencidos pero no convertidos. Estoy convencido de que soy cristiano porque voy a la iglesia. Estoy convencido de que soy cristiano porque tengo una Biblia. Estoy convencido de que soy cristiano porque un día recibí a Jesús. Estoy convencido de que un día soy cristiano porque pertenezco a esto. Estoy convencido de que soy cristiano porque participo en esto. Hermano, usted es convencido, pero usted corre peligro porque no es convertido. ¿Cuál es la diferencia? El convertido, mis hermanos, hace fruto digno de arrepentimiento. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué cosas hace un convertido? Se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Ah, pero yo me niego a mí mismo. No tomo mi cruz ni le sigo, pero me niego a mí mismo. Hoy camino a la santidad, hoy ya no adultero, ya no fornico. ¿Verdad? Ahora estoy bien. No. La Biblia dice que si le hace tres cosas. El que se niega a sí mismo, el que toma su cruz y le sigue. Ah, pero yo me niego a mí mismo y tomo mi cruz cada día, pero no le seguís. Sos convencido, pero no convertido. ¿Sí? Y esa es la diferencia. La iglesia cristiana tenemos que saber, hermano, que ser cristiano no es porque yo ando a una Biblia. Ser cristiano no es porque diga amén. Ser cristiano no es porque ahora ya me pongo camisa manga larga. Ser cristiano no significa, mis hermanos, que ahora voy al culto cada domingo. Puedes estar aquí, hermano. Puedes estar aquí, pero tu mente y tu corazón no está aquí. Tú necesitas a Cristo. Porque estás convencido que tenés necesidad de Dios, ya viniste, pero nuestro corazón no está convertido. Les llamaron cristianos por primera vez porque olían a Cristo, hablaban como Cristo, hacían lo que Cristo hacía. Salvaba personas, discipulaba personas, se congregaban. Eran enseñados en la palabra. Hermano, que es un cristiano. Es uno convencido y convertido. Y decía a todos, si alguno quiere venir después de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Si todavía no has perdido tu vida, tu identidad. Nos falta mucho camino por recorrer. Y ya no vivo yo, dijo Pablo. Y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pastor, el 25 va a ver un baile. Porque van a hacer, porque van a recaudar fondos para las fiestas patronales. Pastor. Pastor, si no, si. Mira, me dieron un bingo. ¿Cómo se llamaba, René? Bingo, ¿ah? Me dieron un cartón de bingo. Bingo. Dios me está bendiciando. Y fui, jugué y gané. Usted cualquier ratito, tiene un problema, usted va a correr por donde el brujo. Porque va a parecer una hermana o un hermano, usado por el diablo que te va a decir. Ay, niña, aquí yo me recuerdo. Y una vez, yo fui a que me hicieran la limpia. Y a la señora le metió un huacal con un montón de hojas secas, podridas, hermano. Y ella salió, según ella, salió limpia. Y hay hermanos que todavía creen. Pastor, a mi niño, para que no me le hagan ojo, le he puesto el ojo de venado. Hermana, póngaselo a su marido, porque a él sí lo quedan viendo. A él sí ya lo está llevando la vecina. Pastor, si no, a mi niño le pongo la ropa roja de color al revés. Hermano, si tú y yo no hemos perdido nuestra identidad de mundanos, y perdón, soy muy religioso, de pecadores. Si usted y yo, nuestros impulsos todavía nos llevan, ¿verdad? Y qué solazo, qué buen, qué gran solazo, qué bueno para estarse echando una morenaza, bien sudada. O sea, una cerveza. Si nuestra mente, nuestra identidad todavía está pensando en la matraca. En detener el cielo. ¿Dónde están los que detienen el cielo? Si nuestra identidad todavía, mis hermanos, nos lleva más a alejarnos de Dios. Hermano, revisemos nuestra vida cristiana, porque nosotros mismos nos estamos engañando. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y destruye, y se destruye o se pierde a sí mismo? Número seis, ¿qué es un cristiano? Es el que se niega a sí mismo. ¿Qué es un cristiano? Es uno que toma su cruz cada día. ¿Qué es un cristiano? Es uno que sigue a Jesús. Pablo, mis hermanos, en Hechos 9, 5 y 6. Pablo dice así. Libro de Hechos 9, 5 y 6. Y dijo, ¿quién eres Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temblando. Oiga, ¿cómo Pablo? Él temblando. Él a Saulo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, oiga, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, él creía en su fe. Pablo, mis hermanos, era un centurión. Él manejaba, mis hermanos, no sé cómo se le llama, escuadrón, pelotón, centuria, pero él manejaba 100 hombres por el centurión. Y 25 hombres de los 100 estaban dispuestos a dar la vida por Pablo. Oiga esto. Pablo era importante. Romano de romano. Fariseo de fariseo. Instruido a los pies de Gamaliel. Sabía teología de aquellos entonces. Un hombre preparado. Judío, israelita de corazón, celoso, mi hermano, de la Torah. Surgieron los cristianos y él pensaba que servía a Dios. Y iba a las sinagogas, como las casas de oración de hoy en día. Iba, mis hermanos, a las sinagogas a sacar los que estaban creyendo en Jesús. Los agarraban, mis hermanos, hombres, mujeres, niños. Los amarraban, mis hermanos, de los pies. Y de la otra punta del lazo, los agarraban a la montura y los arrastraban. Y él creía que servía. En una de esas, mis hermanos, se encontró con Jesús y fue derribado. La Biblia no dice de qué. De moto, de elefante, de... ¿Cómo es el homologo? Que tiene dos pelotas. Camello. De camello. ¿Ah? ¿Sí? No dice la Biblia decir que fue derribado. O fue derribado de su orgullo. La Biblia no dice de qué fue derribado. Y es allí donde se encuentra con Jesús. Y dice la palabra, cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 9. Dice que los hombres que lo rodeaban oían la voz. Pero no miraban a nadie. Y le dice, fue derribado, versículo 9. Y le dijo Pablo, ¿Quién eres? En el momento, cuando fue derribado, le dijo al Señor, ¿Quién eres? Quiero saber de ti. Y cuando estaba en el suelo, le dice al Señor, ¿Qué quieres que haga? La característica de un hombre que se ha encontrado con Dios. Saber más de Dios y decirle al Señor, ¿Qué quieres que haga? Servirle. Ese es un cristiano. Tu vida cristiana, mis hermanos, tiene que tener el deseo de buscar, servir. De buscar y servir a Dios. Tu vida cristiana tiene que tener el deseo de conocer más de Dios. Si nunca has leído la Biblia y me decís que tenés tantos años de estar. Hermano, no sé qué te está instruyendo. ¿Cuántos años tenés de estar en la iglesia? Decime, ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Sí? Y usted y yo que tenemos, se le puede valer a aquel que tiene seis meses. Pero usted que tiene más de un año, por lo menos debe ir a la mitad de la lectura de la palabra del Señor. Y si usted tiene cinco años de pertenecer al Evangelio y no ha leído la Biblia una tan sola vez. Hermano, hermana, perdónenme, pero yo soy su pastor y tengo que decírselo. Se está engañando a sí mismo. ¿Quién te está instruyendo? Y la iglesia cristiana evangélica si está por emociones, hermano. Las iglesias, mis hermanos, es que traemos a un motivador y creen en ti y creen en la promesa y creen en la palabra. Pero de qué me sirve encenderte en el culto si allá, mis hermanos, afuera somos lo mismo. Un bagazo, mis hermanos, muertos vivientes. Zombies. Allá afuera hay gente, mis hermanos, que tienen, mis hermanos, lo único que tienen es pisto. No tienen amigos, no tienen paz. Y usted y yo, mis hermanos, con Cristo salimos tranquilos, mis hermanos. Nos sentamos en la calle en una piedra, compramos una pupusa, nos la deleitamos, mis hermanos, porque es para lo único que tenemos. Y una pupusa para los cuatro. Pero, sí, hermano, que cualquiera puede decir, y esos pobrecitos, no, no somos pobres, somos ricos, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Hermano lindo y querido, pero que no nos engañemos. Un cristiano, mis hermanos, es el que tiene deseo de conocer más a Dios, el que ya leyó la palabra, el que está leyendo la palabra, el que ya perdió la cuenta de cuántas veces leyó la Biblia. A mí me puedes engañar, no, pastor, yo ya leí 61 veces. ¿Querés bajar milagros? De los buenos, de los gruesos. Si usted quiere, lo hace, si no, que le importe poco. ¿Querés bajar un milagro? ¿Querés bajar un milagro? ¿Querés bajar un milagro? ¿Querés bajar un milagro?